¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Estamos hoy solamente en el canal de Conexión Sporting en YouTube. Tenemos hoy el Día del Trabajador, festivo, primero de mayo, así que vamos a respetar un poco las buenas costumbres. No estamos en la radio convencional, pero sí estamos en YouTube, en el canal Conexión Sporting. Y me acompañan hoy varios de nuestros tertulianos habituales de cada viernes. Como es viernes, pues hoy están con nosotros, como por ejemplo Francisco Cubiella, que ha sido el más madrugador, el primero que se ha conectado aquí. ¿Qué ahora tenemos? Sí, sí, ahora es que se te perdió la voz. Buenas tardes, buenas tardes a todos en un día festivo, que bueno, últimamente son igual los días festivos que los días laborables, pero bueno, es el 1 de mayo. Bueno, con la única cosa de que hoy al menos no hay que hacer como que trabajamos. Hoy hay que, por lo menos, hoy podemos folgar tranquilamente. Pelayo Barcia, muy buenas. Concejal, ¿cómo estás? Hola, buenas. No ando muy bien con conexión, debe tener el crío jugando a la PlayStation a tope, con lo cual ando un poco pillado de conexión. También me estoy descargando algunos archivos, con lo cual, si se corta es por la conexión mía, pero muy bien. No te preocupes. Hoy parece que estás como en globo por encima del molinón. No, no, es que estoy en globo, estoy fuera de casa. Un pantallazo que te permite poner el programa y pusimos el molinón detrás y queda muy chulo. Y nada, simplemente 1 de mayo a toda la gente. Son épocas difíciles con el tema del trabajo y esperar que la gente, cuando esto termine lo más rápido posible, y la gente que haya perdido el empleo que lo recupere. Oye, tú que además que eras hasta hace poquito director de empleo en el Ayuntamiento de Gijón, hoy hay que felicitar a ti prácticamente, ¿no? Hoy. No, no, no. Este día, a ver, lamentablemente no hay que felicitar a nadie, sino hay que ser cauteloso y esperar que la cosa sea no 1V, ya no va a ser 1V, pero por lo menos una recuperación en 1V lo más cortita posible y en navidades ya nos acordemos de esta crisis. Correcto. Esperemos que, mira, ya antes hablábamos de a ver si en verano, ya estamos con a ver si en navidades tenemos cierta normalidad, ¿no? Hay que ser también un poco realistas y ver lo que pasa. Roberto González, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas. Muy buenas, amigo. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues, bueno, bien. Lo llevo bastante bien. Hombre, un poquito agotado ya de tanta casa, de tantas paredes y de esta prisión sin haber hecho nada, pero bueno. Pero, oye, a ver si ahora ya, pues a partir del sábado ya se puede salir a pasear un poquito y por lo menos a tomar un poquito el aire y no estar tan encerrado. A ver, a ver si se puede. Y ahora comentaremos qué os parecen las fases, el desconfinamiento este y los horarios y todo lo que ha marcado el gobierno. No del gobierno, pero sí de una junta grande, una reunión importante de ciudadanos. Viene Lolo Iñarra. Hola, Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, Juan y compañeros? ¿Qué tal? ¿Qué te contó, Inés? ¿Qué te contó, Inés? ¿Leíste recuerdos de nuestra parte? Bueno, ahí estamos en el Congreso Telemático. Las relaciones son telemáticas. En todo este tiempo que está transcurriendo, bueno, la verdad que estamos en un proceso interno que a ver si se zanja y se cierra y nos centramos en lo que realmente hoy necesita y demanda a los españoles, que es ponerse a reconstruir este país e intentar llevar adelante primero, como se suele decir, curar vidas o sanar vidas y después ponerse a sanar empleos, que yo creo que vamos a tener una tarea ardua todos los que estamos metidos en el mundo de la política. ¿Qué opina Ciudadanos de estos horarios, del desconfinamiento, de esta nueva normalidad que ha definido el presidente? Es que yo creo que Ciudadanos y la mayoría de los que estamos metidos en política, como tenemos que esperar los reales decretos para saber con qué nos quedamos porque por la mañana mandan un globo. Sí, pero luego el BOE pone otra cosa, ¿no? No es lo mismo lo que dicen en rueda de prensa, luego el BOE matiza lo de los niños hasta 14 o antes de 14, hubo ahí confusiones también y cosas estas, ¿no? Mira, os cuento una anécdota de hoy mismo para que veáis cómo es la situación. Había mucha controversia, por ejemplo, con esto de la práctica de la bicicleta o de la práctica del deporte en los municipios, ¿no? Bueno, pues resulta que han dicho que la delegación de gobierno, y ahí están los Swiss, hablaban de que no se podía salir del entorno de lo que es la población, del núcleo poblacional. Al final ha tenido que venir a desmentir otra vez la delegación de gobierno, que no, que se podía salir fuera del núcleo, no se puede salir del municipio, pero sí fuera el núcleo poblacional. Por ceñirnos a Gijón, es decir, podías estar dando vueltas en bicicleta, haciendo deporte alrededor de Gijón, pero no podías ir ni a la Providencia, ni a Valdornón, ni a Aroles, ni a La Camocha, ni a Vega, ¿no? Y entonces esa incertidumbre, ¿no? Que ya es bastante la que crea la enfermedad y todo lo que rodea la enfermedad, si encima los gobernantes no acentúan o no la bajan, la temperan un poco, pues eso lo que hace es que el ciudadano de a pie esté perdidísimo y estamos todos perdidos a la hora de que, bueno, de que cualquier medida, y con esto con el estado de alerta y con toda esta historia que uno no sabía cuando va con los diputados, los compañeros, no saben a qué atenerse, si es a la A, la B o la C, hasta que no salen en el Real Decreto. Claro, porque uno de Deva lo tiene fácil, va por Montedeva, anda en bici, pero uno que viva en Pumarín, que quiera subir el Piculsol, ¿cómo hace? Porque en teoría esto no estaba muy claro, ¿no? La anécdota es de un amigo que tengo que ande en bici de la Coruña, de Noreña, que estaba loco y dice, pues yo en Noreña estoy pillado porque voy a tener que dar vueltes alrededor del kiosco, es decir, porque estoy pillado por todos los lados, ¿no? Pelayo. Bueno, hoy mismo lo hemos tenido en el caso de Gijón, el concejal de deportes intencionalmente sacó una rueda de prensa diciendo que los surfistas podían ir en coche para llevar la tabla y un rato después el mismo partido, la delegación de gobierno de su partido, le dio el toque, perdón esa orden, con lo cual ni entre los propios compañeros del mismo partido de gobierno saben lo que está ocurriendo y no culpo a nada, culpo simplemente a que esas normativas estatales no están claras y cada uno interpreta, pero el problema también viene de esa interpretación que hacemos los ciudadanos, como el gobierno ha ocultado y los medios de comunicación en parte, el tema de la realidad de lo que está pasando, los fallecimientos, la cruda realidad de lo que está pasando, pues la gente sigue habiendo gente que se lo toma broma, entonces todo el mundo que haces a una norma siempre busca el límite de esa norma, en Italia se vieron imágenes de féretros, en Estados Unidos de féretros, aquí no, aquí se está ocultando esa realidad y eso hace que una intensa mayoría de la población se vea muy lejana todo eso, yo hice un cálculo y del número de fallecidos, contando con sus familias y demás, esto no está impactando a más de un 1% de la población, con lo cual el resto lo ve de una manera muy lejana, con lo cual tú como ser humano y máximo, si encima eres mediterráneo, cada vez que sea una norma siempre buscas ese recoveco para intentar saltársela, si la gente viese lo que de verdad está pasando, la saturación en los hospitales, la cara de la muerte, pues ya no haría falta sacar normas ni la interpretación, porque la gente se andaría muy cuidado, pero lo que vimos el domingo pasado en España, en España que hizo sol y lo que vamos a ver este fin de semana, va a ser una sociedad totalmente alejada de la realidad saliendo a las calles, yo creo que hay que amar a la responsabilidad, ojo que nos estamos jugando muchas vidas y detrás de una vida, gente que muere sola, que no puede estar con sus familias y hay que ser ser, más que lo que diga un gobierno o un Estado, lo que hay que hacer es ser responsables y cuidarnos unos a los otros y mantener ese distanciamiento, no social, pero sí el físico. Correcto. Roberto, ¿cómo ves todo este tema? Mira, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Gallo, pero es que también es que nos falta información, porque es que lo que nos dicen un día por la mañana, por la tarde ya no vale. Y al día siguiente nos dicen todo lo contrario. Entonces ya no sabes a qué atenerte y te están volviendo totalmente loco. Ya no sabes a qué hora salir, no sabes si puedes salir. Y luego pues las normas estas que tienen, que son tan raras, por ejemplo, la norma esta de que no puedes ir con tu mujer en el coche cuando estás durmiendo con ella en la cama. Dices, bueno, vamos a ver, ¿qué diferencia hay si en el coche va más lejos de mí, en el coche va más lejos de mí que lo que estamos en la cama? Entonces son cosas inconcluentes que dices, que por mucho que piensas, por mucho que intentas, no le sacas el por qué, no sabes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando te haces preguntas y nadie te la responde, pues nos están volviendo locos a todos. Paco, da la sensación un poco de que sacan las normas según se les ocurre, ¿no? Sin una lógica, sin una coherencia, sin una estructura, sin un análisis un poco científico de la situación de todo. Bueno, lo que surja, venga, ahora podemos salir, ahora no, ahora con niños, ahora al supermercado, ahora meca, que me riñeron. Voy a quitarlo del supermercado con los niños. Un poco como a Libra Albedrío, ¿no? Bueno, voy a ser bueno. Es que estando Leire Pajín como asesora en el grupo de trabajo, pues lo que puede salir, os podéis imaginar lo que es, porque claro, el nivel que da Leire Pajín tiene que ser aproximado al de los otros, porque lógicamente, como no se sabe ni quiénes son los asesores científicos ni los asesores que tiene el presidente. Pues, Paco, te voy a decir, Leire Pajín no me desentona nada en el entorno de expertos y asesores y de gente que están decidiendo cosas. Pero por eso mismo tenemos los problemas que tenemos de interpretación de normas, de... En vez de haber ido al sentido común, al sentido general, que es lo que se ve que hizo Macron en Francia, que hizo Merkel en Alemania, que se está haciendo en Suecia, que se está haciendo en Dinamarca, que los italianos que lo habían hecho muy mal al principio... En Portugal, aquí al lado. En Portugal, que son socialistas, es un gobierno socialista, pero con un presidente de la República que es una persona que sabe gobernar. El problema es que no escogió, con el peor gobierno de la historia democrática de España, la mayor crisis sanitaria y económica seguramente de los 100 o 150 últimos años. Y el problema es que se soluciona pronto haciendo que haya un gobierno de concentración, unos acuerdos nacionales entre los partidos para poder sacar adelante esto, o va a ser muy difícil. Porque, afortunadamente, la parte sanitaria va mejorando. De día a día se ve que va mejorando y mucho. Lo que tenemos es que rematar cumpliendo las normas todos para que acabe la pesadilla sanitaria. Pero después nos queda lo más difícil, que es sacar otra vez un país adelante. Que le pregunten a los autónomos, que les pregunten a las pequeñas empresas, que el lunes los dejaron abrir. Abren y a quién venden o para quién fabrican si está la economía completamente parada y la gente no está cobrando y la gente tiene el miedo metido en el cuerpo de que a lo mejor queda en el paro el mes que viene y no va a cobrar y entonces no va a comprar, no sé, un mueble, un sofá que se iba a comprar. Todo eso, si tuviésemos detrás un gobierno serio, responsable, pues a lo mejor nos fiábamos y decíamos, bueno, pues es verdad lo que están diciendo de la V, es verdad lo que están diciendo de todo. Pero el problema es que nadie nos fiamos de ellos. Bueno, y además siguen diciendo que lo van a seguir votando. Que yo no puedo entender que haya gente que viendo el desastre este siga votando al Partido Socialista. Bueno, y a Podemos sí, claro, a Podemos lógicamente sí entiendo que lo sigan votando. Bueno, oye, cada uno tiene su ideología, pero es verdad que luego la gestión es la gestión. Bueno, estamos hablando del ejemplo Portugal, que son socialistas igual que en España y es un resultado totalmente distinto. Por cierto, sí, Pelayo. Sí, no, no, el matiz de Paco que tengo en cuenta, esto no va de ideologías ni de partidos políticos. Bueno, es que es eso. Ojalá podríamos decir qué bien lo está haciendo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y hoy hay razón la gente que lo votó. A ver, de ideología va quizá la parte de la gestión económica que eso empezará a verse ahora los resultados, eso lo veremos. Pero de la parte sanitaria y la parte tal va de personas, y estas personas son malas, malos gestores. Podrían haber sido, podemos tener comunistas o gente extrema de cualquier cosa, buenos gestores, pero estos han coincido que son malos. Ya hemos tenido... ¿Se te escapó lo de que son personas malas? Luego dijiste, no, malos gestores. No, 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 no. La intención, es que ni valora la intención, valora los resultados y el resultado. Estamos en el peor resultado de la gestión, dicho por organismos internacionales que se ha hecho en el mundo, pues está, es como Eurovisión, siempre quedamos los últimos, pues ahora en el mes de mayo estamos los últimos en la gestión. La verdad que sería para reírse si no fuera dramático lo que está pasando ahí fuera, los muertos que hay, que todos seguro conocemos gente, allegados, amigos, gente cercana, pues que está muriendo o que está hospitalizada con los problemas que hay en los hospitales a día de hoy. No sé, luego ves portadas como la del mundo, que dices, España, empresas españolas están exportando PCRs a Italia, Portugal, al Reino Unido y en España no los hay y no se los compran. Prefieren comprarlos en China, encima sin homologar. Y es que da pie a pensar que quieren hasta beneficiarse económicamente con comisiones hasta en este momento, ¿no? No sé, es muy feo todo, suena muy raro todo, ¿no? Yo no fui capaz todavía de poder comprar una mascarilla. La tengo encargada en la farmacia hace tres semanas y se las encautan según les llega. ¿Dónde se tiene que vender qué es más fácil para que podamos cualquier españolito de a pie comprar una mascarilla que de verdad nos proteja y no las de quirófano, las de tal? Pues en una farmacia. Entonces, ahora que ya la urgencia en los hospitales de mascarillas pasó, porque al principio era verdad que lo primero era que equipara a los equipos médicos y a los equipos de ambulancias, policía, bomberos y tal, pero ahora ya donde se deberían de estar vendiendo es en las farmacias. Mañana salimos la mayor parte de los españoles, unos con los niños, otros de paseo, pero la mayor parte no tenemos una mascarilla que de verdad nos proteja. Y no porque no la hayamos querido comprar, sino porque no están a la venta. Eso sí es una mala gestión del gobierno. ¿Pero es del gobierno o es de las autonomías? Porque al estar transferido, y ahí tampoco tengo claro si es responsabilidad... El Real Decreto hace que tengan el mando único el gobierno central. Correcto. Por lo tanto, si el mando único está en manos del gobierno central, lo que pasa es que después, como son muy sutiles, cuando les va mal, echan la culpa a la Comunidad Autónoma de Madrid, si hay muchos muertos, a la Comunidad Autónoma de no sé dónde, si falta material o tal, pero la responsabilidad única por el Real Decreto la tiene, por lo menos hasta el miércoles, que hay estado de alarma, la tiene el gobierno central de la nación, el presidente del gobierno y el ministro de Sanidad. Son los máximos responsables. ¿Mascarillas y material? No sé cómo estáis, si llega bien a Asturias. Lolo, tú, por ejemplo, cuando sales a la calle, ¿tienes guantes o tienes mascarilla? ¿Has podido acopiarte de algo? Yo, la verdad, que me limité a lo exclusivamente hipernecesario para salir a la calle. Bajar la basura y hacer una compra grande cada mucho tiempo porque, bueno, prefiero tomar esa determinación al principio. No soy una persona miedosa, ni hipocondriaca, ni nada, pero, bueno, creo que la prevención está la mejor solución, ¿no? Y sobre eso, la verdad que yo tuve la suerte de que sí las conseguí porque, bueno, conozco a una persona que las tiene, un amigo que las está importando y, bueno, me guardó un paquete la semana pasada, bueno, hasta la semana pasada, ¿no? Ya no sé ni el día que vivo. Miércoles me trajo cinco mascarillas y tal. Entonces, bueno, a ver, y es que eso ha sido lo que ha residido la mayor parte del problema, ¿no? La falta de mascarillas, de los geles, de, lógicamente, de los test, ¿no? Que se acude tanto a ello, de, ¿no? Que no se ha hecho un testeado bastante importante, un número bastante importante. Ya no solo a la población civil, por alguna manera, sino a la cantidad de personas que están en primera línea. Es que es tremendo. Cuando uno piensa que hay 40.000 sanitarios o personas relacionadas con la sanidad que han estado contaminadas o con la infección o con el virus, es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque yo creo que a las personas lo que les tienes que dar son los medios para poder realizar su trabajo y su labor. Y no se les ha dado a las personas que nos están cuidando y que están sacando adelante, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que verdaderamente me indigna, porque como he estado con vosotros en el análisis, de que, bueno, de que esto no es un problema de ideología. El virus no viene con una idea de izquierda, derecha o centro. El virus viene y ataca donde ataca. No tiene fronteras, no tiene límites. Pero sí es verdad que es un tema de gestión. Y es un tema de gestión y, por lo tanto, no se ha gestionado bien. Y el otro día me hacían, como decís vosotros, poca gracia. Hacen hoy en día la situación en el comentario. Pero, bueno, comentaban que la mayor suerte que tuvo Pedro Sánchez es poner a un filósofo con el ministro de Sanidad para explicarlo todo. Y tiene razón, en realidad, ¿no? Porque muchas veces un técnico, como le pasó al general de la Guardia Civil, pues dice lo que dice sin filtro. Entonces, de otra manera, siempre le podrás dar una vuelta, ¿no? A toda la situación. Hay que agradecerse al general de la Guardia Civil que se haya atrevido a decir claramente lo que había pasado de verdad. La verdad que sí. Pelayo, ¿tú tienes mascarilla? ¿Sales bien protegido? A ver, salgo a lo imprescindible porque yo, insisto, como os decía al principio, me lo he tomado en serio y creo que esto va en serio. Y es más, soy de los que creo. Espero equivocarme que esto acaba de empezar, ¿no? Pero igual que Lolo. O sea, al final lo consigo porque mi mujer, a través de la farmacia... Hay que tener contactos. Que esa amiga, no sé qué, le consigue un pack de mascarillas. No sé si tenemos cuatro o cinco por ahí. Pero ese no es el tema. Es que a toda la gente mayor que hizo... Es que no sé... Las mascarillas las tenían que haber entregado a domicilio. Igual que se entregan las tarjetas censales de votar. Exacto. Cada ciudadano debe tener dos mascarillas en casa. No se debía dejar salir a nadie sin hacer los test. Los test tenían que ser a domicilio. No ir tú a focos de... Es que son todo... Al final, todo lo que se ha hecho no vale para nada. Porque yo, sin tener ni idea de sanidad, cualquier persona que esté infectada sin saberlo, que salga a la calle, da igual que tú lleves mascarilla, que tus posibilidades de cogerlo son altísimas. Con lo cual, es que la gestión ha sido... Y no sé si es por falta de material, por desconocimiento, por lo que sea. Pero al final, el resultado, estamos en el alambre. Cualquier cosa que... Vamos a salir a la calle, pero como una prueba. Es decir, si suben los contagios, otra vez para casa, sin tener ningún dato. Nadie sabe si está infectado o no. Es que es una cosa lamentable. Estamos dando una imagen... Es que el hecho de tener test facilitaría incluso el tema económico. Porque si tú sabes que no estás contagiado y el del bar lo mismo, tú puedes... Te ponen un sello o lo que sea y puedes ir a los bares. Puedes ir a comer. Da igual. Es verdad que los últimos test no garantizan tanto... Los IgG o no sé qué. Hay gente que se ha recontagiado y demás. Pero por lo menos cribar un poco la aprobación. Y por lo menos dar la sensación de que esto te lo controlas. Ir visitando a la gente mayor en las casas. Ir haciendo las pruebas y demás. Como hizo Corea, como uno de los países más o menos civilizados. Pero es que así damos la sensación de verdad. Juntándolo con lo que os decía antes. De que la gente todavía no ha interiorizado una gran parte de la población. De que hay cadáveres, que hay muertos los mismos que en una guerra. Es que esos 200... Dimos, qué bien. Bajamos de mil muertos, de mil fallecidos diarios a 200. Pero es que 200 es un avión, joder. Es que es como si todos los días quise el avión Asturias-Madrid, quise un avión y falleciesen todos. Entonces la gente no es consciente de eso. Pero claro, al final, no todo el mundo, afortunadamente, no todo el mundo tiene un familiar, un amigo directo que fallece. Entonces, juntando una cosa con otra, yo pronostico que al principio va a haber rebrotes. Porque la gente va a salir. Como no hay control de... No se sabe bien las medidas. La policía está cansada. Todo el mundo está cansado. O sea, pues la semana que viene es una semana, bajo mi punto de vista, muy peligrosa. Con lo cual, a la gente que sea casera, que no tenga esa necesidad, que se lo tome con cautela. Que salga, si quiere, a las 6 de la mañana, pero con cautela. No hace falta que vayamos todos al muro y haya pegado tonos, por favor. No, muy serio, muy serio. No es obligatorio salir. Que eso lo tenga la gente muy clara. Y el que no hace deporte, no tiene por qué empezar mañana a hacer footing. O que no lo dicen en su vida. Cuando por la autopista marca 120, no significa que tengas que ir a 120. Aunque haya 80 coches en autopista. Ese es el tema. Hay que ir con cautela, sin prisas y respetando un tema. Y que nos estamos jugando la vida. Exacto. Y en cifras, haciendo otro símil, es como si, por ejemplo, el Villamarín llena un Betis en Sevilla, se cayera y murieran todos. Es el ejemplo que tenemos, según datos oficiales. Más los que haya, que no están registrados, más los que, por culpa de todo esto, han caído. Son en el estadio lleno. Sí, exacto. Roberto, tú por tu situación, que tienes un problema de movilidad, ¿cómo lo llevas? ¿Eres persona, digamos, de riesgo o no? Bueno, en principio no. Yo, en principio, estoy bien de salud. Yo, lo de las mascarillas y los guantes, los he tenido que comprar también de importación por el que imposible. Y, bueno, la verdad, en este mes, pues, he salido unas cuatro veces que he salido una vez por semana a hacer la compra porque mi madre tiene 76 años y, entonces, ella tiene más riesgo que yo. Entonces, pues, he salido yo a hacer la compra. Yo voy normalmente a hacerla y luego me la traen a casa para no cargar con ella. Pero, bueno, a mí, desde un principio, no me dijeron que, bueno, que estar en la silla pues tuviese más riesgo que los demás y tal. Y también quiero decir una cosa. Yo tengo, bueno, apoyo mucho las palabras de Pelayo y te digo una cosa. Aquí, lo que es, para evitarlo, ni son los guantes ni son las mascarillas. Es el test. Vas a ver si lo tienes. Y si lo tienes, quedarte en casa. Exacto. Porque, claro, si tú no lo tienes, si tú no te has hecho el test y no sabes si lo tienes, vas a salir igual. Y a partir de mañana vas a salir. Y no quiero ser pájaro de mar agüero, pero yo, después de esto y después de haber visto todo lo que ha pasado en los parques el domingo, esta semana la gente va a empezar a salir y el domingo, y el lunes que viene va a salir otro decreto de quedarnos otra vez en casa. Porque es que aquí la gente va a salir pero a borbotones y sin medidas. Pues sí, veremos cómo se lo toma la gente. Lo principal es que por lo menos hagan caso a las indicaciones de las autoridades, aunque sean como sean, pero que por lo menos tengamos un orden y no todo el mundo salga al mismo tiempo y los bares lo respeten. Pero yo creo, Juan, que, y se me permite, y esto no es un alegato ni es la perfección, como todo en la vida, en la sociedad hoy en día estamos acostumbrados en delegar a los demás todo. Estamos, que el gobierno nos dé una subvención y nos permita seguir trabajando o elaborando, que tienen que existir o tienen que ayudar, pero bueno, no puedes residir todo tu futuro en eso, que me eduquen en la escuela los niños, que me solucionen los problemas los demás. Y la mejor cura, la mejor prevención que tienes es la responsabilidad individual y personal de cada persona o de cada familia. Esa es la única manera de poder prevenir y cada uno y nosotros como sociedad tenemos que crecer también y ser una sociedad madura a la hora de saber lo que tenemos que hacer o no en nuestro día a día, independientemente de la gestión de nuestros gobernantes y de las personas que rigen el destino o toman las decisiones. Entonces, yo apelo en toda esta situación y lo llevo diciendo desde el primer día y no es una cosa que, digamos, tenga que estar estudiando 50 años en Harvard para determinar de que para esta enfermedad como para muchas otras cosas y como para el 90% de las cosas en la vida, tenemos que apelar a la responsabilidad personal de tomar las decisiones que están en nuestras manos. Es decir, no puede ser que salir un día por la calle que la avenida Siul, por ejemplo, aquí en Gijón, según me dice un amigo policía, a mediodía parece la Gran Vía de Madrid en pleno rebaja de vida. Es decir, no puede ser que en muchos sitios la gente haya tomado y salir a la calle, venga y fiesta. Mañana va a haber gente que se va a poner un chándal de la época de tactel y toalla porque con total de salir va a haber, vamos, una pila de haciendo footing y fiesta. Mañana todo el mundo llega deportista. Claro, entonces lo que tenemos que ser responsables es la ciudadanía. Somos los primeros que lo tenemos que prevenir y luego llegar hasta donde nosotros podemos llegar y no echarle la culpa a los demás en este sentido. Luego ya hablaremos de la gestión y de otras situaciones, pero la primera medida que hay que tomar es la responsabilidad personal. Pelayo. No, no, insisto y hay que separar el gobierno del tema de la responsabilidad personal, pero vuelvo a insistir, el gobierno tiene la culpa de haber ocultado la cruda realidad, o sea, llevándonos a temas de los aplausitos de las ocho, ocultando los cadáveres, ocultando las imágenes del Palacio de Invierno en Madrid, del Palacio Cristal, ocultando imágenes de UCI que hemos visto en el resto de países. Eso al final hace una sociedad menos madura, medios concienciada y genera lo que espero que no ocurra la semana que viene en Gijón y que ha ocurrido el domingo pasado. Efectivamente, son dos cosas diferentes, pero, joder, ocupa un poco a los medios de comunicación y al gobierno de haber ocultado la cruda realidad. Igual que cuando hay una guerra, vemos en Bosnia, vimos los cadáveres de todos los de Kosovo o de Bosnia, vimos cualquier atentado de Bataclan, del 11M, entrevistas a los familiares, no sé qué, etcétera, los años negros de ETA. Y lo digo así de claro, los años negros de ETA, donde las noticias venían en una esquina, no se daba bola a los familiares y el tema moría. Y eso al final generaba que uno, como una cosa anecdótica, que pasa ahí. Estos muertos están aquí, hay que tener cuidado. Hay que ser responsables, pero también pedir al gobierno que genere una sociedad responsable. Pelayo, por no estar, no está ni la bandera a media hasta en señal de duelo. Todavía no estamos oficialmente en un duelo nacional por los miles y miles de muertos, que detrás de cada uno de ellos hay una familia, hay unos hijos, hay unos hermanos, hay... Entonces, y los ciento y pico mil enfermos declarados que tuvieron, que ya tuvieron el virus y tratamiento de él. Por lo tanto, yo lo que creo es que a partir de mañana lo que tenemos es que hacer una autorresponsabilidad de que en las ciudades grandes afortunadamente tenemos muchos sitios por donde pasear. No tenemos por qué ir todos a pasear, no sé, en el caso de Gijón por el Muelle o el Muro o por Begoña. Yo pienso salir hacia las ocho, ocho y media de la tarde y lo que pienso hacer es ir por Poniente que hay menos gente pero para la zona del acuario y después venir por el parque de Moreda por los caminos del parque de Moreda que va a haber seguro muchísima menos gente. Podemos hacerlo cada uno en nuestro barrio y hacerlo bien. Si es que además o nosotros mismos nos defendemos del animalito ese chino o no o esto no va a funcionar porque si esperamos que las autoridades lo solucionen cuán largo me lo ponéis mal asunto si esperamos está claro que cada uno dentro de sus posibilidades tiene que hacer lo que tiene que hacer y es verdad que la inmensa mayoría lo estamos haciendo aunque luego es verdad que quien llama la atención es al que vemos que están tres señoras o tres paisanos en un bar o a la puerta en un banco en la calle hablando pero yo creo que la inmensa mayoría también es verdad que no es la mayoría la mayoría de la gente lo está haciendo bien estamos haciendo del insensato que va a picos de Europa y lo pillan no sé cuántas veces del que va a la playa tal norma general y la norma general no es esa hombre también es verdad que el primer día que salieron los niños lo lógico es que se veían los pequeños corriesen unos a otros y tal lo que no es normal es que los papás no dejaran nada y estuvieran en corrillo hablando los padres con los otros padres y todo como si nada y sin mascarillas pero bueno creo que la inmensa mayoría está haciendo bien las cosas y saldremos saldremos seguro tarde o temprano adelante y luego vendrá la vacuna esperemos que llegue pronto la vacuna que nos quedamos sin tiempo en la aplicación hoy estamos solo para el canal de YouTube de Conexión Sporting de Sporting hoy no hemos hablado nada ni de fútbol ni de nada pero bueno hoy estamos en día festivo yo creo que que tocaba también perdona ¿visteis que dieron por finalizada la temporada en Francia? Francia sí sí pero quieren jugar la Champions y no dejan de entrar en Francia Neymar está en Brasil a ver cómo hace para llegar a Francia y poder jugar igual acaben jugando no sé en Tarifa todos no sé lo que tendrán que hacer o en Lisboa señores que muchísimas gracias que sigáis estando bien vosotros vuestras familias que sigáis cuidándoos y dando ejemplo que es lo que podemos hacer nosotros un abrazo Roberto un abrazo Paco Pelayo y Lolo que vaya bien y la próxima semana nos volvemos a ver ¿os parece? un abrazo para todos un saludo amén McDonalds amén 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 amén